Bueno, buenos días a todos. Señor Intendente, señor Presidente de RIDEVI, amigos y amigas que nos acompañan aquí en la mesa, a todos los presentes, legisladores, el Intendente de Guardia Mitre, funcionarios provinciales, municipales, concejales de la ciudad de Viedma. A todos, buenos días. La verdad que, bueno, es siempre importante cada año hacer esta presentación que tiene que ver con uno de los eventos más importantes que tenemos aquí en el Valle Inferior y que tiene como propósito más importante celebrar lo que RIDEVI significa desde el punto de vista de la producción, del trabajo. De lo que representa para la región y para la provincia y también para este gobierno, al punto de que una de las primeras decisiones que tomó el gobernador Beretinec fue normalizar este instituto y tomando propuestas que venían del arco de la oposición, incorporar modificaciones en la ley 200 que se produjeron a muy pocos meses de la primera gestión de nuestro gobierno donde se resolvió incorporar al Consejo de Administración a un representante de la ciudad de Viedma, de la comunidad de San Javier y de Guardia Mitre, junto, por supuesto, con los productores, la Cámara. Y a partir de allí, bueno, se ha sostenido el funcionamiento del instituto en orden a esta nueva conformación, que para nosotros ha sido muy importante. Así que yo creo que RIDEVI como proyecto sigue teniendo la misma fuerza, la misma vigencia que tuvo en sus arbores y tal vez aún más pensando en un mundo que demanda alimentos, que lo continuará demandando y que nosotros aquí en el Valle Inferior estamos en condiciones de proveer a esa demanda. Así que felicitaciones, señor Presidente del Instituto, nuevamente por esta realización que vamos a tener pronto. Sirve, como bien dijo usted, para fortalecer nuestra estructura identitaria en la región, pero también en la provincia. Y por supuesto que celebrar el trabajo, la producción, el esfuerzo de nuestros chacareros a partir de la ESPO y DEVI es la mejor forma justamente de valorar lo que ellos hacen posible. Así que bueno, en nombre propio del Gobernador de TINEC, del Gobierno Provincial, felicitaciones a todos y bueno, vamos a estar pronto compartiendo con todos los amigos y amigas de aquí de la comarca una nueva ESPO y DEVI que será seguramente, no solamente exitosa como sucede todos los años, sino populosa como siempre porque los vecinos se vuelcan masivamente a visitar las distintas posibilidades que la ESPO ofrece. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.